Música 227 Hermano Puertas, en la obra Luz del Mundo, ¿cuáles son los requisitos para pasar de central a una misión? Para pasar de central a misión, los requisitos están en el libro de joyas, entra al portal y ahí está el libro de joyas actualizado. Entra al portal y ahí tienes todos los puntos necesarios para que una central pase a ser misión.